A través del proyecto Mesoamérica se impulsan diferentes iniciativas de cooperación, por ejemplo, se impulsa la cooperación bilateral, la cooperación multilateral y la cooperación sur-sur. Estamos viéndonos como un todo como Mesoamérica, o sea, no se está viendo cada país individual, por tanto, las desigualdades que hay en los países miembros de la región, al ser ellos parte como un todo de un mecanismo de cooperación regional como el proyecto Mesoamérica, hace que esas desigualdades se minimicen un tanto. Tenemos dos países fuertes, el cual es México y Colombia, de nuestro lado, y ellos, por compartir buenas prácticas a través de nuestros talleres regionales que realizamos, estamos siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos mayores en el tema de integración en la región y esto hace que no se vea tal cual una desigualdad, sino más bien que el enfoque del desarrollo viene a ser integral y regional. ¡Gracias!